Le presentamos un pedido simultáneamente de los dos municipios, una nota dirigida a los intendentes de las localidades, expresándole un poquito de la realidad que todos conocemos, ¿cierto? Agravada por la pandemia, solicitándole tengan a bien gestionar ingresos laborales de los compañeros desocupados que componen esta agrupación. Bien. Bien, ¿cuánta gente...? ¿De qué agrupación estamos hablando? ¿Cuánta gente...? Mira, es una agrupación de desocupados, no tenemos bandera política ni gremial, vamos aclarando ese punto, es importantísimo. Está bien. Nosotros en el listado tenemos, a ciencia cierta, no sé, alrededor de 100 compañeros. Bien. Están reclamando... A ciencia cierta, ¿por qué? Porque el número sigue creciendo y el listado sigue abierto. Está bien. ¿Ustedes son desocupados del petróleo? ¿Son desocupados en general? Hay desocupados en general, porque yo personalmente soy desocupado del petróleo y hay otros compañeros que son de la construcción y hay compañeras que son de... qué sé yo, de... cada uno tiene su, digamos, su oficio. Bien. Y están pidiendo puestos de trabajo en el petróleo, en el municipio o puestos de trabajo en general. Yo creo que... Mirá, el pedido es trabajo, no estamos exigiendo el ingreso en Panamerican, estamos exigiendo ingresos laborales para ser dignos, para llevar pan dignamente a la casa. Hay en este momento una cantidad impresionante de obra pública en las dos localidades. Si los intendentes absorben y gestionan y la solución es esa, vamos a estar de acuerdo con esa solución. Pero también estamos a pocos días de la visita del presidente de la Nación, donde vino a hablar de cifras, de picos de producción a pesar de la pandemia, y eso un poquito fue el detonante para que nosotros digamos, bueno, si esto es así, ¿por qué nosotros continuamos aún sin trabajo? Claro, queremos trabajar. Bien. ¿Van a hacer alguna otra manifestación o van a entregar esas dos notas y van a esperar únicamente? Nosotros vamos a ingresar las notas, vamos a esperar un plazo perentorio de 48 horas y nadie descarta que el día lunes no tienen una respuesta, tomemos medidas de fuerza, que pueden ser una sentada como puede ser un corte de ruta también. Bien. Nadie lo descarta. No es la idea, ¿eh? No es la idea. El objetivo no es ese, sino conseguir trabajo. No es el objetivo, el objetivo es trabajar. Hay gente mayor en condiciones de riesgo, que tampoco están en condiciones laborales, así que los intendentes tendrán que ver la forma de sacar un decreto de necesidad de orqués o lo que sea para también ayudar a esta gente. ¿Están pidiendo un subsidio, digamos, para el mientras tanto también? ¿Un pago para el mientras tanto? Hay gente que está desde febrero sin trabajo y sin cobrar nada. Bien. Por H o por B no cobraron el IFE, por H o por B no cobran un subsidio, no cobran esto, no cobran otro. Está complicada la cosa. Bien. Está muy complicada. Bien. Bien.